Garry es un enemigo, creo. Sí, sí, Garry es un enemigo, Garry es un enemigo. El reyano. Ay, perro, asqueroso. Márcalo, maldito copo oficial. Asqueroso. ¿Qué es eso? Garry es un enemigo. Rata, loco. Parado en la esquina. ¿Sí era Garry eso? Sí. Ah, ok. Destruidísimo. Bueno. Bueno, una rata parado en la esquina. En la esquinita campeando. Y más, si va, justo le daba por ahí atrás el colorcito de... El símbolo de un compañero. Cuidado, ¿qué pasó? Tengo Garry en rojo otra vez. Rojo, rojísimo. Paralle principal. Sí, yo creo. Rata campera, loco. Oh, yo tra... Déjame cobertura, déjame cobertura, déjame cobertura. Primer impacto. Munición, munición, no verveco. Rápido, rápido. Uf, un rico chat. ¡Ay, no! ¡Llegatela aquí! ¡Llegatela aquí! ¡Llegatela! ¡Llegatela! Lo voló la banda expansiva. ¿Voló el tanque? Ya casi, ya casi, ven el loco. Un misil más. Último misil. No tengo más. Lo que pase aquí, pasó. Voló el tanque. Le bajaron dos estripulantes. El búnker. Sí, usted tiene miso, le disparé ahí. Te lo disparé. Se pasó, no sé. Su pará. Ok, le disparo con el francotirador. Un poquito más abajo. ¡Ay, detrás! ¡Ey, gente! Por acá, por acá, por acá, yo le disparo. Estamos creo que en nuestra posición, no es que esté muy buena, man. Lo tienen por arriba, le pueden llegar. Está en la ruta, lo vi. ¿Dónde está? Por ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Y atrás de esas piedras. Acá está. No sé si lo maten. Ahí veo un cadáver, no sé si es él. No sé si está corriendo a otro. Bueno, avancen, avancen. Sí, avanzamos. ¡Jajaja! ¿Por qué siempre hubo? Creo que hay mucho gusto por el juguante. Ahí está. Ahora no tenemos a alguien por ahí. Ahí está. Rompieron el Gary, el Gary, el Gary. No importa, no importa. Acá muerto. Pero eso significa que hay alguien en el mismo, hermano. Ahí ya está muerto, muerto. Ahí no queda otro. No, se limpió. Mátalos Camilo, mátalos a todos. Están por ahí, por el tanque. Ahí está. Ahí está. De acuerdo de aquí, tranqui. Tienen que tener cuidado porque también hay gente hacia el lado. Ok, salimos. Hacia el... Uy, esa gente está... Hacia el hueste. Hacia el hueste. Hacia el hueste. Escucho aquí, pasos son conmigo. Hacia el hueste. Hacia el hueste. Hacia el hueste. Me la estoy jugando. Vale. Muerto uno. Acá. Limpia esa trinchera para entrar. Limpia esa trinchera. Ah, tranquilo. Necesitamos... Necesitamos... Ah, me mató otro. Ya lo che. Ahí está llenísimo. Necesitamos limpiarles el opi, garris, lo que sea que tengan. Necesitamos limpiarles el opi, garris, lo que sea que tengan. Necesitamos limpiarles el opi. Está super cerca a mío porque está en tiro de disparo. Eh... Está... Uy, estoy muerto. Es de la máquina. Uf. Peor opi. ¡Ah! Estoy recargando, maldita. Protegemos el bunker y no empezamos a desplegar. Ah, 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 pero... Es el opi... El opi... Me lo pueden pasar aquí, ahora está al lado del charco, guan. Debe ser huenda, pero debe ser huenda. No, no, no. Hermano, yo salgo y de una vez me maté. Vea eso. De una vez me ha hecho bien un palo. Por eso, es que tienes que pasarte para acá, hermano. Es que es el feo que tiene. Al bunker, al bunker. Al bunker, al bunker. Tienes que buscar avanzarnos el opi por aquí o alguna mierda. ¡Ah! ¡Arriba, Camilo! ¡Arriba, arriba, arriba! Por tu derecha. Nada más. Estamos rodeados. ¡Ah! Nada más. Pazura de granal. Vamos. ¡Vamos, super! ¡No, no! Me pide a 3. Me pide a 3 acá arriba. ¿Qué? Me dice la del muerto. Abrete la Z. Pero están en el búnker. Cuidado. Me fuiste para la B. ¡Está limpio! ¡Está limpio, me tiré! ¡Ahí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Logo, rata! Necesitamos que la gente que está aquí entre para esta trinchera. ¡Ahí está el Gary! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Marca? ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Ya! ¡Cubré la retaguardia! ¡Cubré la retaguardia! ¡Ahí está el Gary! ¡Ah, roto! ¡Ya lo rompió! ¡Garry es mantelado! ¡Garry es mantelado! ¡Toma en posición! ¡Toma en posición! ¡Yo les dije! ¡Yo les dije! ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡Ponía en la cárcel otra vez! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrimos el pasillo! ¡Ya! ¡Ayuda! van a spawner de nuevo en la cárcel se metió alguien para acá no? se metió alguien en la... la gente está haciendo vías compartido, compartido, compartido se metió en el bus jajaja ay hermano, este tanque está vivo donde? 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 aquí, aquí granada juro buenísima porque no me dijiste que era uno ligero? debería disparar al principio solo veía la parte de arriba hasta ahorita jajaja 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 oye, por qué no hay referencia de jajaja en el juego? jajaja ay son dos mano imagínate lo hubieran aceptado en la escuela de... de artes de bellas artes si hubiera sido todo tan diferente , porque no hay que aggra jajaja 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 ¿Qué frutación que es? Se va con los huevos. ¿Qué frutación? Si los juegos son para divertirse. ¿A quién no se divierta? ¿Le gusta el panda? Voy a decir que... ¿Qué horror? Bueno, ¿quién te manda? Mi mano se me bajó como a 20 FPS esta cosa. Igual a mí no me queda mucho tiempo. Ya la siento respirándome en la nuca. A la muerte. Al negro. A la parca. Y al negro, ¿no? La muerte. ¿Y al negro? Ah, sí para ti. Uy, no, mano. Ahora se le van a perder. Uy, no, mano. Ahora se le van a perder.